México, Notimex. Guión la futura secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, presentó a la doctora Blanca Jiménez Cisneros como la persona propuesta para ocupar la dirección general de la Comisión Nacional del Agua, con agua, durante el próximo gobierno. Para Vertical Almohadilla al momento la futura titular de arroba semarnat-mx, arroba Josefa. Bom, anunció que Blanca Jiménez Cisneros será la nueva directora de la arroba con agua-mxhttps2.com-acerothothalpic.twitter.com-1fwf216mml, reporte índigo, arroba reporte. Índigo, 10 de septiembre de 2018 en un breve anuncio hecho en la Casa de Transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó que se trata de una persona con gran experiencia y detalló que ella dejó su cargo en la UNESCO para venir a servir a su patria. A su vez, Jiménez Cisneros agradeció al futuro presidente la invitación para integrarse en su equipo de trabajo, lo que hará con mucho gusto y con la intención de apoyar para garantizar acceso al agua a los mexicanos que más lo necesitan, y proteger a la gente de las consecuencias de fenómenos hídricos, como inundaciones y deslaves. Detalló, también es importante trabajar en garantizar agua para todos los usuarios, no solo los usos humanos, sino también para la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y el ambiente. La futura directora de Conagua precisó que, no dudó ni por un instante dejar su cargo como directora de Ciencias del Agua en la UNESCO para integrarse al equipo de López Obrador, porque significa la oportunidad de hacer algo para el país. ¡Suscríbete al canal!